la segunda temporada de enemigo íntimo que protagonizan los actores fernanda castillo y raúl méndez por fin tiene fecha de estreno estaba pensada para estrenarse en el mes de mayo sin embargo debido a la emergencia sanitaria a causa del coronavirus telemundo decidió retrasar su emisión descubre todo lo que se viene fecha de estreno y más después del intro enemigo íntimo 2 fue grabada entre españa y méxico con el regreso de varios personajes de la primera temporada aunque hasta ahora solo se sabe que matías noboa esta vez solo tendrá una participación especial la serie se desarrollará dos años después del final de la primera entrega rosana quien ya no puede esconderse bajo el alias del profesor luchará para restablecer el cartel mil cumbres y crecer su imperio pero alejandro comandante de la unidad antidrogas no estará dispuesto a dejarla ahora que conoce que el profesor y su hermana desaparecidas son la misma persona desatarán una guerra de venganza entre dos hermanos de sangre ahora convertidos en peores enemigos la segunda temporada de enemigo íntimo estrena el 22 de junio en sustitución de la reina del sur cuéntanos cuál fue tu personaje favorito de la primera temporada dale like al vídeo y suscríbete